¿Cómo prepararte la noche anterior a un partido? ¿Haces igual que las series de abogados? Es decir, te pasas toda la noche despierto buscando esa prueba, ese resquicio legal, eso que te haga ganar mañana, que te haga tener una ventaja contra el rival. O también cuando eres un mal estudiante en un examen que te pasas toda la noche despierto estudiando porque no lo has hecho anteriormente, pues te diré que eso en el deporte no funciona. Porque cuando llegas a la competición son las semanas y meses anteriores de entrenamiento físico, técnico, táctico, que son las que te van a hacer competir bien ese día. Y la noche anterior no puedes estar malgastando tu energía física y mental pensando en lo que pasará mañana, en si serás capaz, en si podrás batir al rival, en si ese plan de juego que has estado mirando con tu entrenador funcionará o no. Lo que tienes que hacer por la noche, todo el día anterior, es desconectar. Descansa el cuerpo y sobre todo la mente. Porque quieres que al día siguiente tu cerebro esté fresco. Que seas capaz de analizar, de pensar, de tomar decisiones. Que no se te nuble la mente por no haber descansado. Que no haber descansado te lleve a desayunar mal, a alimentarte mal. Y que cuando llegues al partido estés hecho polvo. Lo que sí que puedes hacer es a lo mejor mirar cuál es tu plan de juego y dejarlo ahí como en background para que por la noche tu cerebro siga trabajando ese plan y siga buscando soluciones para el día siguiente. Pero poco más. Lo que tienes que hacer es descansar, desconectar. Si no puedo dormir, ¿qué puedo hacer? Pues lo mejor no decirte no puedo dormir, no puedo dormir, ¿vale? Salte de la habitación, vete a leer un rato, desconecta y luego vuelve a la cama. O haz algunas de las técnicas de respiración que tienes ahí en mis vídeos. Simplemente siéntate en relajarte. Puedes también rememorar alguna situación que hayas vivido que sea placentera y de relajación. Unas vacaciones en la playa, en la montaña, ¿vale? Que has estado tumbado como aquí o en un parque que te haga descansar y desconectar. Y no estar pensando en esas preocupaciones, en esa ansiedad antes del partido, antes de la competición. ¿Vale? Para todo eso ya habrá tiempo mañana y para gestionar esa ansiedad competitiva. Hoy lo que necesitas es recuperarte, descansar. Esta noche es para eso. Pues nada, quedó rumás bien y nos vemos en los siguientes vídeos. Y mañana a tope con tu competición. Saludo.